Mi paz te dejo, mi paz te doy, mi paz te dejo, mi paz te doy, el mundo no te la da, el mundo no te la da. Hay un tiempo de reír, hay un tiempo de llorar, el alma o la sonrisa es más dulce que la aurora, y de cuando lloras y serás como la brisa, mi paz te dejo, mi paz te doy, mi paz te dejo, mi paz te doy, el mundo no te la da, el mundo no te la da. Montero de Dios que quita, ser peinado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Montero de Dios que quita, ser peinado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Montero de Dios que quita, ser peinado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Danos la paz, danos la paz.